Con la presencia del jefe de Estado, Mario Abdo, fueron inauguradas las obras de ampliación y reforma de la Clínica Periférica Grendagüe del Instituto de Previsión Social, que además de duplicar la capacidad de atención para los más de 28.000 asegurados de Mariano Roque Alonso y alrededores, permitirá la descentralización y agilización de los servicios, una de las prioridades del IPS, según las autoridades. Armando Rodríguez, presidente de la Previsional, resaltó el esfuerzo de las instituciones para la culminación de las obras en tiempo y forma, y aseguró que las mismas cumplen con los estándares del Ministerio de Salud, aumentando servicios en distintas áreas. Las ampliaciones y reformas realizadas cumplen con los estándares del Ministerio de Salud, logrando aumentar la cartera de servicios en diferentes áreas relevantes para la atención a las personas, tanto a niños como a adultos. Esta obra estará acompañada, y estoy seguro que mis compañeros de la Clínica Grendagüe pondrán su mejor esfuerzo para que permita resolver los problemas en el mismo establecimiento y una gestión acorde a lo que requiere de la ciudadanía, especialmente los asegurados del Instituto de Previsión Social. Y con este mismo concepto, bajo este mismo lema, estaremos próximamente resolviendo y habilitando nuevas obras en diferentes zonas geográficas del país, obras de este gobierno que están al servicio de la gente. En total fueron invertidos 11.000 millones de guaraníes para la remodelación de 2.220 metros cuadrados de superficie, que contemplan nuevos consultorios, la sala de espera y se suman la incorporación de equipos tecnológicos y nuevas especialidades al servicio de los asegurados, explicó el doctor Ángel Izamón, director de la Clínica Periférica Grendagüe. La clínica cuenta con un moderno y funcional servicio de urgencia, consultorio permanente a las 24 horas del día, una amplia sala de procedimiento y de reanimación equipada con instrumentales biomédicos de alta tecnología, así como también dos salas de observación con periodo de internación breve. Contamos además con sala de rayos X, moderno laboratorio de análisis clínico, preparado para informar los resultados de manera rápida y precisa. Una farmacia amplia con tres ventanillas de atención, que facilita la expedición rápida de medicamentos, evitando las largas filas tediosas que muchas veces preocupan a los asegurados. Se suman además 13 consultorios externos de las especialidades de pediatría, reumatología, traumatología, cardiología, geriatría, entre otros servicios, añadió el doctor Leguizamón. Además, reafirmó el compromiso del recurso humano de la clínica para satisfacer las necesidades de los asegurados y brindar una atención con calidad, calidez y humanidad.